Te voy a decir algo hay un nivel de visión y de revelación donde tú comienzas a ver a Dios en todo Tú ves a Dios en las aves, en las flores, en toda su creación Y eso es algo tan pero tan lindo que yo le pido a Dios que aquí hoy el Espíritu Santo Abra el sentido espiritual de nosotros para que lo veamos en todo Oye si Dios te abriera a ti los ojos hoy tú lo comenzarás a ver cómo él se mueve en cositas pequeñas tuyas Ay Dios mío cositas pequeñas tuyas pero tú estás esperando que llegue lo grande Y mientras llega lo grande le está haciendo cositas pequeñas para alegrar tu corazón Y hoy el Señor dice ay 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 aprende a verme Aprende a verme iglesia yo quiero que tú aprendas a ver a Dios Aprende a ver a Dios hasta en las cosas malas que te pasan Pastora y cómo yo puedo ver a Dios en las cosas malas que me pasan Por ejemplo en el accidente que tuve donde yo por decir algo choqué con otro carro Tienes que verlo tú sabes por qué tienes que verlo porque quédate vivo Porque hay mucha gente que tiene accidente y no la cuenta Y tú ok se desbarató el bonete se rompió la mica pero tú estás aquí tú estás vivo Entonces no es que ay Dios porque yo tuve el accidente Gracias Dios porque el accidente no fue como el diablo quería que fuera Aún dentro de lo malo tú me libraste tú me libraste Cuando usted se hiere un dedo el plan del enemigo no era herirle el dedo era cortarle el brazo Entonces que dice Dios quiero gente que aprendan a verme Aún en su precariedad no tengo lo que quiero pero tengo lo que necesito Eso tú necesitas más es que Dios sabe lo que yo necesito Y si eso fue lo que me mandó por eso yo le voy a glorificar Si ese es el aplauso déselo fuerte al Señor déselo fuerte Los cielos que hacen los cielos que cuentan Y el firmamento anuncia la obra de sus manos el salmo 104 Ay 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 oye esto 104 Cristina me puedes ayudar Del 10 al 13 vamos a ver Tú eres el que envía las fuente por los arroyos Van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan sus celos asnos monteses A sus orillas habitan las aves de los cielos Cantan entre las ramas Él riega los montes desde sus aposentos Y del fruto de sus obras se sacian la tierra Dios mío gracias Créalo pero como que usted sabe que es así y vuélvalo a ver conmigo Dice el salmista 104 verso 10 Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos Es decir las fuentes tienen una orden Y esa orden se la dio Dios Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos Van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo ¿Quién es? La fuente que Dios envía Y dice mitigan su sed los asnos monteses Nadie piensa en asnos monteses cuando usted está viendo Netflix Usted llega a su casa y usted lo que pregunta por su cena Usted no se preocupa si los asnos monteses cenaron No usted se ríe Oígame usted está buscando ropa allí aquí arriba y abajo Y buscando sitio y buscando mueble y cambiando pintura Y Dios se alegra de ver que tú disfrutes la vida que Él te dio Lo que pasa es que nadie piensa en cabra aquí Ni piensa en asnos monteses ¿Tú sabes quién sí piensa? El que las creó Y dice que se encarga de que tengan agua Por favor No hombre, no hombre Que se encarga de que tengan agua De que la fuente liberen para ellas agua Porque mientras Dios te sustenta a ti Dios también sustenta lo que Él creó Aquello en lo que nadie piensa ¿Tú sabes lo que es? O que Dios tiene a cargo Aquello en lo que nadie piensa Y le dice a la fuente Ve dale agua a los asnos monteses Y tú crees que si Dios le manda agua a ellos A ti Dios te va a descuidar Dios mío ayúdame ¿Quiénes saben aquí? Lo que hacen las águilas con los polluelos Cuando van a comenzar a volar ¿Quiénes saben? ¿Quiénes no saben? Levánteme la mano Todo el que no sabe por favor Todo el que no sabe Ok Todo el que no sabe Muy bien Yo he dicho aquí muchas veces No sé cuándo fue la última vez que lo dije Pero he dicho Que cuando el águila Escuche bien Va a dar a luz su polluelo La espera con un nido espectacularmente armado El nido lo eleva a una parte alta de la montaña Y allá espera que la criaturita que lleve en el vientre Pasca Cuando nace esa criaturita Se encuentra con un nido súper preparado Que le preparó su mamá Hay un tiempo para el nido preparado y organizado Y el polluelo lo disfruta Pero mire a todo dar Hasta que le llegue el momento de aprender a volar Y la misma madre que le preparó el nido De forma espectacular Lo descompone Y le desbarata el nido Y comienza el polluelo a turbarse Y a decir Mamá que tú haces Pero sabe la madre Que para que el polluelo se mueva a lo próximo La estación actual tiene que ser descompuesta Sabe la madre Que para que el polluelo se mueva a lo próximo Y molestación actual tiene que ser descompuesta Y yo te tengo que decir algo Ten cuidado Con confundir abandono de Dios La señal de que llegó la hora de que te muevas A lo próximo A lo próximo Y dice la ciencia Que cuando aquel polluelito se ve Que todo lo de él está descompuesto Comienza a pensar ¿Qué está haciendo mamá? Y yo no sé si a usted le ha pasado por la cabeza En algún momento ¿Qué será lo que Dios va a hacer conmigo? Esto no se ve bien este asunto aquí Esto está medio peligroso ¿Qué será lo que Dios va a hacer? Y Dios en su mente Yo sé lo que estoy haciendo contigo Yo sé los planes que tengo para ti Que son planes de bien y no de mal Para darte un buen fin y una esperanza Y oye algo Ya cuando el polluelo está ahí bien incómodo Por la descomposición de su nido Sin que esto sea suficiente Viene el águila madre Y lo pone en la orilla de la montaña Sin el polluelito saber volar Y desde allá arriba Alto pero muy alto Lo empuja Lo empuja Y alguien dirá que lo empuja Sabiendo ella que él no sabe volar Lo empuja precisamente Para que aprenda a volar Lo empuja Y cuando el polluelo por no saber volar Comienza a dar aleteos Desesperadamente Porque cree que se va a estrellar Ya cuando está a menos de un metro de la tierra El águila se le pone abajo Abre sus alas y lo espera Como diciendo Yo no iba a dejar que tú te me estrellaras Si hay alguien aquí que puede aplaudir a Dios Un poco más confiado Aunque sigue asustado Pero ella otra vez lo espera Y ya el polluelo sabe Que mamá no lo va a dejar caer Así dice el Señor Trae a memoria las veces que Que te ayudé en el pasado Porque así como te ayudé en el pasado Te voy a volver a ayudar otra vez A la tercera vez Ya el polluelito está desarrollando destreza Hasta que llega un momento Que no necesita que la madre lo espere abajo Porque está listo para esperar Lo que va a salir de él más adelante No es que tú no Es que no Es que no Dice el Señor Yo te estoy preparando Para que tú puedas hacer un testimonio vivo De lo que yo hago para otro Que viene detrás de ti Si tú le vas a dar ese aplauso al Señor Dáselo bien Gloria a Dios ¿Quién vive? Escucha lo que dice aquí Mitigan su sed Cristina Wow Cristina Mitigan su sed Los asnos monteses A sus orillas Habitan las aves de los cielos Cantan entre las ramas Él riega los montes Desde sus aposentos Del fruto de sus obras Se sacia la tierra Se sacia la tierra ¿De qué está saciada la tierra? Del fruto de las obras ¿De quién? De Dios Ahora vamos a ver el Salmo 104 Verso 27 Cristina ¿Qué dice? Todos ellos esperan en ti Para que les des su comida Para que les des su comida a su tiempo Les das Recogen Abre tus manos Se sacian de bien Escondes tu rostro Se turban Les quitas el hálito Y dejan de ser Y vuelven al polvo Envías tu espíritu Son creados Y renuevas La faz de la tierra Señores Oigan ¿Qué clase de gloria Les das? ¿Quién le da? Dios Tú les das A los seres vivientes Y por tú darles Ellos recogen O sea Que no es que ellos recogen Es que tú le das Les das